Tapia, a ver qué pasa ahora, Tapia, aquí la tiene Diego Latorre, Batistuta solo por adentro, busca, busca el primer gol, este es Diego Latorre, gol, 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 de Boca, Dieguito, la... Empezaba Simón y arranque el contrataque Diego Latorre, Gabriel Batistuta la televisó muy bien, está evitado, Tapia por adentro, Boca busca el segundo gol, Boca quiere liquidar el partido, Gabriel, gol, gol, gol... Y por lo que se puede apreciar, Batistuta viene hacia la pelota, gira y se da vuelta a la misma línea del... Se viene Diego La Torre Ahora sí que busca, busca el tercero Ahora o nunca, ¿eh? ¡Dieguito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Dieguito La Torre! Miranda, Marquezini Graziani Sigue Graziani, Batistuta, Batistuta y Cooper ¡Le pegó Batistuta! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Batistuta, un golazo Boca 1, Huracán Con derecha le pega Ahí está Mohamed No pudo llegar, el hombre de Huracán La corre Morales La marca de Graziani De Felipe Se equivoca De Felipe Se viene el contraataque La Torre La Torre para Graziani Graziani para Batistuta Se viene el segundo Le va a pegar Batistuta Batistuta, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Batistuta Contraataque perfecto Grave error de De Felipe Boca 2, Huracán 0 Vemos la jugada de nuevo El error de De Felipe La presión de los hombres Señora La Torre Sigue La Torre Pico Se axalonga en el camino Rodríguez Está habilitado El remate La pelota que pegan Tomé Sigue Rodríguez Ingresó al área El remate de La Torre ¡Gol! 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 ¡De Boca! Buena jugada De Rodríguez El Torre Señora De largo Dante Fernández El centro de Señora Sale Bartero Cargaba Batistuta La Torre ¡Gol! 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 ¡De Boca! Pico Señora Lo acompaña Pico Más atrás Batistuta Sigue Pico Ingresó al área Sigue Pico Sale Bartero ¡Batistuta! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Buena jugada De Walter Pico El toca al medio Y Batistuta Pone 43 minutos Batistuta Gol ¡Gol! Astrada Señora Aput Graciani En la izquierda Este es Diego La Torre Batistuta Quena La Torre ¡Gol! Gol ¡Gol! 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 Ha tomado instancia Batistuta Disparó Violento ¡Gol! 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 ¡De Boca! Simón Se viene Simón Apul Simón La torre Enganchó la torre al medio Está Pico solito Pico Gol Gol De Boca Pico Boca 1 Gimnasia 0 Vemos otra vez la jugada La mano El centro Le quedó a Soñora Enganchó Soñora Le pegó Gol Gol De Boca Soñora Un golazo Boca 2 Gimnasia 0 Pico Apul Que arranca nuevamente sobre el sector izquierdo Se está acercando a Acuña Lo va a enfrentar Videvich Dieguito que no Batistuta Miren lo que le salió Gacielo buscando el primero Gacielo 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 Oscar Grani Gacielo Gacielo Tóca 1 Él es 0 y se viene a put esta es la última para el segundo de Boca atención la torre Tapia Matistuta el pase para la torre la torre al medio para Graziani ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Graciani! Boca 1 Deportivo Español 0 le queda para Diego la torre Monge que lo marca sigue la torre Iglesias que no alcanzaba Pico que buena pareja con la torre atención se viene otra vez Boca la torre que quería Pico que toca ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Walter Reinaldo Pico Boca 1 Lanús 0 Elvio Vázquez llega Abramovich Manuel de Talleres la intracción el perjuicio del hombre de Boca atención que se va la torre por derecha sacó el centro carga Matistuta ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca la torre! Intentó el centro le pegó al arco Diego Fernando la torre 9-3 Aramovich que busca la torre la pide señora metió para Matistuta atención que se va el Gaby viene Matistuta para darle Domínguez que salva señora que viene Graciani para el cabezazo ¡Gol! ¡Gol de Boca Graciani! Boca 2 Talleres 0 Oscar Alfredo Graciani 27 del primer tiempo notable lo de la torre el pase que le puso a Matistuta se lo perdió el Gaby el centro de señora para que Graciani meta ese cabezazo y ponga Boca 2 Talleres 0 primero fue increíble Graciani Soniora Pico allí había tocado la torre se viene otra vez Pico Pico Batistuta solo Batistuta ahora o nunca Batistuta Batistuta ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Un goleador ahora sí único! Ayer le pegó Soñora Batistuta que la quiere por adentro Borrile que lo estaba marcando Pico que incite Estefano que no puede allí está Pico atención Pico Graciani también la torre para el segundo la torre ¡Gol! 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 ¡De Boca! Diego Ahí le entró Tapia Batistuta ¡Gol de Boca! Quiere descontar Racing que arranza Tapia en el contraataque Diego Latorre Graciani estaba detrás de la pelota quiere decir que está habilitado Batistuta también que quiere Graciani allí está Batistuta Batistuta para el cuarto Corto Batistuta ¡Gol! 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 ¡De Boca! Gabriel Lovar Batistuta el tercero y el décimo contraataque para Boca Pico arrancó en su campo está habilitado Batistuta la quiere en la torre Reynoso que se desespera la torre para la goleada la torre la torre goico que no la torre ¡Gol! 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 esta fusa esta fusa la torre solo esta fusa está habilitado Batistuta por adentro Boca quiere el sexto Boca quiere el primer set Batistuta ¡Gol! 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 Graziani llega a Batistuta, cerraba a Suárez, le pega a Tapia, para gol, 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 gol. Y por adentro lo busca la señora, atención, señora buscando el segundo, señora, gol, 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 de gollite señora mandillucero boca 2 se soltó de boca golll eso junta insiste boca rabina carrizo sorno más junta pico 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 golll 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 la hizo muy bien Diego La Torre allí está La Torre se viene otra vez Dieguito La Torre La Torre con Graciane atención Alfredo Graciane Batito está solo Graciane Graciane para Baty atención Baty que quiere Baty de Azurra Baty golll 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 el goleador este es Dieguito La Torre atención La Torre por boca por la despedida La Torre La Torre a celo La Torre a celo La Torre gol golll golll Baty Batizuta se le devolvieron a Clarence el turco put vamos a put y se llega el tercero pico golll 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 ¡Gol!